¿Qué más querés, Germán Cortés? De todo, de todo hemos tenido en el programa de hoy y sabés que nos hemos olvidado de algo. Nos hemos olvidado de algo. ¿Qué pasó? Bienvenida a Sol Rojas, nunca te saludamos. No pongas esa cara. De acá. Me estoy cambiando de programa, chicos. Bueno, nos abandona la caneta. Nunca le habíamos dado la bienvenida, pobre. ¿Saben que me estoy dando cuenta de algo? ¿De qué? Ayer los dos vinieron de violeta. Sí. Obispo. Hoy están los dos de Verde Agua. Sí. Y el uno es cuando fue de Amadito. ¿Lo conversan o qué onda? No, estamos como muy conectados. Porque la canción dice Siempre conectados con vos. Ahí está. Fue como así. Los veo y no lo puedo creer. Una observación. Mirá, 12, 445, 4, 0, 2, 19. Está abierto para las dos entreditas. Saliris de Charly y para la fiesta noventosa. Ahora sí sigamos con la chachara porque quiero ver si se la gana o no se la gana. No, yo que te iba a decir que están como los hermanos, los mollizos eran De Niro y... Menos mal que no dijo Pimpinera. ¿Y Schwarzenegger? ¿De Niro y Schwarzenegger? No, Gemelos. Gemelos. La película Gemelos. De Vito era, de Vito. Ah, de Vito. Ay, Dios mío. Dios mío. Nunca falta... Fue muy lunes. Yo hago de Pancho. Yo dije primero. ¿De qué? De Pancho, de los Pimpinela. Nunca te falte un Pimpinela en la vida, ¿no? Te ilustran todos los momentos de la vida y te lo pueden ilustrar los Pimpinela. Con la música. Mantelito Blanco. Te va a volver. Ay, Dios mío. Yo te conté que tenía un amigo que le decían Mantelito Blanco. Sí, 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 bueno. Estaban todas las fiestas luego. Estaban todas las fiestas y estaba presente él. Che, recién cuando se iba Agustín, me dijo que él necesitaba celebrities de la televisión San Juanina para el Partido Beneficio. Y me dice, che, Cortés, que está empezando a... Y bueno, lo hacemos al tole. Le dijo, ¿conocés a alguien? Le digo... Ah, pero que juega al fútbol a la vez. Me dice, ¿no te animás a decirle a Germán Cortés que venga a jugar al partido de fútbol? No, yo más de poderles hacer el asado para cuando terminen. No sé si sería la... ¿No te animás? No sé. Yo pateé harto vídeo, mirá. He pateado tantas cosas en la vida. No sé, ¿eh? No sé, me dijeron celebrities y digo, bueno, vamos a ponerlo a Germán. Le digo que vaya... Sí, si no hacemos un partido... ¿Qué onda Germán Cortés de cortos? De fútbol, no sé. No sé. Ya es un montón. Pero... ¿Fútbol pantufla podemos armar? Ajá. ¿Fútbol pijamada? Claro, una cosa... Que terminaba en un renguadonazo. Lo podríamos armar con la gente del canal. Un pantufútbol. Un pantufútbol. Sí, todo de pijama o camisón, en el caso de las mujeres. Está, pensalo. Vos querés ver la tanga. Estamos perdiendo plata. Yo te digo... Yo iba a ir con el pijama que tengo de unicornio. Una de unicornio enterizo. De peluche. Estamos poniendo plata. Si estuviese David Gramajo en este momento acá, ya estaría haciendo negocio con amor. Ya estaría veniendo las entradas, sí, de seguro. Sí, olvídate, olvídate. Bueno, contame. Tenemos ahí sorteo, tenemos participación. ¿Qué pasa con los amigos ahí en nuestro WhatsApp? Fiesta 92, a ver, a ver, a ver. Hola, chicos. Juan Germán, buenos días para ustedes, chicos. Se les... Si la llevo a ganar la entrada para el símbolo, voy a disfrutar la previa de mi aniversario 13 años. ¿13 años de...? Y el domingo a pasarla en familia. Per Joana, 834. Me encanta la Cata. Mira. Le encanta Cata. Ya tiene el club de fan. Ya está, Cata, ya tiene el club de fans, la Cata. ¿Qué tal? Ahí está Sebastián Pérez, Joana. Vamos a ver a los ganadores. Ganador de la entradita de los salieres de Charlie. Hola. Hola, Karo. Hola, hoy, 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 hoy. Hola, inquieto. Quiero una entrada para Charlie. Andrea 411. Qué rico un machacao. Ah, el machacao. Leí otra cosa. Yo también. ¿Y quién está machado? Machao. Como dice el machacao. Ay, déjenme agradecerle a Joana, chicos. Pasa que me silenciaron. Se me quedó sin batería el micrófono, chicos. Ah, claro. ¿Viste? Ahí está. Y no podía agradecer. Mirá lo que veo que esa teleespectadora... Sí. ...sorré. Participó en todos los programas. ¿Habrá ganado o no habrá ganado en los salieres? No, como en el nuestro no. Gana en imagen, gana en información. Me puso, caro, qué linda que estás. Yo no soy caro. Soy el rondi. No. Creo que te sobra mucha cintura para hacer la caro. Pero vos sabrás que hoy es el día de James Bond. Olídate. ¿Vos sabés cómo se llamaba el hermano morocho de James Bond? Uy, empezamos. Yo, señorita, yo, señorita. Yo creo que te juntás mucho con Gramajo y esas influencias. ¡Carbon! ¡Maldísimo! Se terminó el programa, chicos. ¡Dios mío! ¡Basta de juntarte con Gramajo! Ya está. Lo lamento, pero chau. ¿Y el hermano dulce de James Bond? ¡Bon, bon! Estamos perdiendo plata, indudablemente. Nos vamos, nos vamos. Nos vemos mañana puntuales a las 10 para ver. Así es, amigos. Se quedan con nuestros amigos de Alco. Ya que está en Canal 5 Telesoldo, en Telesolda, la información, el mejor contenido y sobre todo, la mejor buena onda. Nos vemos mañana a las 10 porque nosotros somos... ¡Inquietos! ¡En la TV Chau! ¡Chau, chau!